Abril, Espínola, Verónica Salomé Ludwig, Aldana Noelia Marín, Luna Nazarena Benítez, Antonella Aramí Cardoso, Florencia Gómez y las recibimos con un muy fuerte aplauso a la filial Monte Carlos Centro Integral de Danza. ¿Qué tienes, mi tierra roja, que a todas partes te llevo, que por más que ande caminos, me sigues con tu misterio? ¿Qué tienes, mi tierra roja, con tus noches embrujadas, tus mujeres, tus orices, cerro azul y candelaria? ¿Qué tienes, mi tierra roja, que me vas doliendo en algo? ¿Qué tienes, mi tierra roja, que me vas doliendo en algo? No, a ti del mundo quiebra la quietud, pone el canto riste del pobre Menuzú. Yerba, verde, yerba en tu inmensidad, quisiera perderme para descansar. Y en tus hojas prestas encontrar la miel Emitir el surco del látigo Me dije, me dije, el grito de capanga va resonando Me dije, me dije, el programa de la noche que no acabó Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza Y ya bueno que cortaron los hombres del corazón Río, viejo río, que bajando más Quiero ir contigo en busca de hermandad Paz para mi tierra cada día más Roja con la sangre del pobre menso Me dije, me dije, el grito de capanga va resonando Me dije, me dije, las más de la noche que no acabó Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza Y ya bueno que cortaron los hombres del corazón Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza Repetimos el aplauso para esta chica que vinieron desde Monte Carlo Tributo a Cajari, la diosa de la yerva según las antiguas creencias